Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Esferas de reloj personalizadas. El Amazfit GTS 2 Mini Reloj Inteligente Deportivo tiene una pantalla AMOLED vibrante de 1,55 pulgadas, y más de 50 esferas de reloj para elegir, y la mayoría también tiene una pantalla siempre encendida a juego. Sube tus propias fotos para que la esfera del reloj sea realmente tuya, y céntrate en lo que te importa con la esfera modular personalizada. Monitoreo de la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño. El GTS 2 Mini Pulsera Inteligente admite el seguimiento en profundidad líder en la industria de la salud cardíaca, con advertencias de frecuencia cardíaca en reposo anormalmente elevada. El reloj también puede evaluar la calidad de su respiración durante el sueño a través de las etapas de sueño ligero, profundo y REM6 durante la noche, y puede identificar las siestas diurnas para registrar información más completa sobre el sueño. Medición de espodos y nivel de estrés. Después de realizar una intensa actividad física o mental, mantenga quieto el brazo y pruebe su nivel de espodos para comprender mejor su afección. Con el GTS 2 Mini Pulsera de Actividad Inteligente, también puede verificar dónde se encuentra su nivel de estrés personal, ya sea relajado, normal, medio o alto, y obtener algunas sugerencias sobre cómo reducirlo. 90 modos deportivos. Con 90 modos deportivos integrados y 5 ADN de resistencia al agua, el GTS 2 Mini Smart Boot Fitness cubre a la mayoría de los entusiastas de los deportes. El reloj también puede controlar la música de su teléfono, proporcionar notificaciones sobre las etapas del ejercicio, las condiciones y las zonas de frecuencia cardíaca, y generar un informe de datos deportivos en la aplicación después de terminar su entrenamiento. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.